Este es el hogar prohibido, que buscan experimentar No crees que ser el pecado del amor, el tiempo nos hace esperar Te miro y me miras amor, te pregunto en qué piensas y me dices en ti y en ti Creo que te sentes el pelo mirándote, mirándote los ojos Una mirada y mirada, una mirada, una mirada, una mirada, un tiempo y un tiempo y un blanco Que me dices, que he pensado mucho en ti, he soñado tanto a ti Que me imaginé, iba a ser aquí la entrega de mi amor, hasta aquí Es el hogar prohibido, busca experimentar No crees que ser el pecado del amor, el tiempo nos hace esperar Te miro y me miras amor, te pregunto en qué piensas y me dices en ti y en ti Veo que te sentes el pelo mirándote, mirándote los ojos Una mirada y mirada, una mirada, una mirada, una mirada, una mirada, un tiempo y un blanco y un blanco y un blanco Ellos son los luceros ¡Azules! ¡Azules! ¡Azules!